¡Panteón Rococo! ¡Qué ching***! Están aquí, mi papito, mi gorri. ¡Qué ching***, qué locura lo que ha hecho Panteón! Pero además dices, puta, sí, este... ¿Qué cañón? Sí, güey, pues son 28 años. Ha sido una locura de trabajo, ¿no? Sí, se ha ido como el agua. No, ha sido intenso, ha sido pesado, pero también ha sido como muy ligero, en muchos sentidos, muy disfrutable. Entonces eso ha hecho que estos 28 años hayan sido de mucho trabajo, pero alegremente, ¿no? O sea, creo que es lo que ensalzamos de todo esto. Ahorita los estaba escuchando, antes de que arrancáramos la plática, estaba al ladito de donde estaban ustedes. ¡Qué buen relajo! ¡Qué buena vibra! ¡Qué buena hermandad de cuates! Y porque es muy difícil que una banda esté tanto tiempo junta con la mayoría de los originales y que hoy siga echándole... Pues echándole las cosas que están pasando. Lo del foro solo es una locura, Paquito. Sí, bueno, esa es la culminación, digamos, que llevamos hasta ahora, después de 28 años, que eso fue en realidad la celebración de los 25, pero como nos agarró la pandemia, acabó siendo de los 27 y medio. Y la verdad, atrás de los foros solo, pues hay palacios de los deportes. Yo creo que nos falta casi ni un venue de la Ciudad de México y varios del mundo, ¿no? Tratábamos de hacer ayer con Misael, con otro miembro de la banda, un cálculo de cuántos shows hemos hecho, cuántas horas hemos estado y son miles y miles y miles de horas de nuestra vida que hemos estado encima del escenario. Sí, porque el 15 aniversario fue en el Palacio, ¿no? Así es. El 20 fue en Arena. O sea, como que... El 10 fue allá en... En el Faro de Oriente. En el Faro de Oriente. En el Faro de Oriente. Que había hasta un disco grabado ahí. Así es. Porque es el disco del Faro de Oriente. Y entonces, como que ha sabido muy bien, Panteón, cómo ir trabajando y cómo ir subiendo. Yo quiero platicar de la energía, mi querido Gorri. No me quiero imaginar cuando se toca la carencia, lo que es estar arriba de un escenario y ver a... ¿Cuántas? 40 mil, 50 mil personas brincando con toda esa energía. Es una locura lo que transmiten. Sí, lo que transmitimos y lo que recibimos. Porque también es una cuestión de ida y vuelta y luego es lo que nos sucede que no podemos bajar. O sea, estamos... Llegamos al Camerino y estás con una energía tal que quieres... Que no se termine. Dices, ya tocamos dos horas y media y todavía queríamos seguir más, ¿no? Entonces, es difícil. Los músicos, compañeros, lo deben de saber, ¿no? O sea, que cuando termina el show es bien difícil terminar con la adrenalina que se genera porque la energía es de ida y vuelta, ¿no? Y para nosotros es sumamente gratificante ver las sonrisas de las personas, ver que salen del venue y todavía también quieren seguir como con ganas de más, ¿no? Creo que nuestra misión es esa, ¿no? Hacer feliz a la gente y es muy importante para nosotros recibir toda esa energía. De las últimas veces que nos hemos visto en festivales y así, pero de las últimas veces fue en otro rollo que fue todo un hito, ¿no? Lo estábamos platicando ahorita con mi querido Gorri y que fue todo un rollo de cuando fueron a otro rollo porque pues no era normal que una banda fuera a un programa de Televisa y era como... Estaban rompiendo. Eran otros tiempos y había mucha estigmatización al respecto, tanto los medios como el rock también no estaba tan abierto como lo es ahora con tantos géneros musicales, con tanta cosa y si nos representó, a nosotros nos representó una diatriba interna en la banda, pues no se podría decir casi casi que de pleito, pero sí había posiciones que no querían ir por ningún motivo y yo era una de ellas en ese momento y cuando aceptamos ir, dijimos, bueno, la única condición que siempre ha puesto Panteón Recuco para ir a programas de televisión a tocar es hacerlo completamente mismo y creo que otro rollo estaba en la cima, en la cúspide de tener a todos los artistas que estaban en boga en ese momento, me acuerdo haber visto a Juan Jovi, a Justin Timberlake, un montón de gente y de repente dijimos, bueno, nosotros vayamos y hagámoslo como lo vamos a hacer, dignamente, entonces nos paramos en el escenario, hicimos lo nuestro y a mí se me ocurrió de repente mandar a hacer, en ese entonces estaba el gobierno de Fox gobernando el país y se me ocurrió mandar a hacer unas playeras que decían Fox con la suástica en la X, entonces dijimos, bueno, y hubo quien de la banda dijo, yo no me voy a poner eso, ¿cómo creen? se pasa, ¿no? No, pero hay que hacer lo que nosotros somos, provocadores, rebeldes, en ese tiempo preparatorianos, entonces fue una experiencia inusitada, me acuerdo que llevamos de regalo porque normalmente siempre le llevan a dar gorras, no, le llevamos una gorra y le llevamos café de las comunidades zapatistas, de hecho, por las comunidades zapatistas y en ese entonces nosotros no teníamos ni idea que el patrocinador era Nescafé, entonces cuando en algún momento llega la entrevista y fue como, bueno, pues mira, te trajimos acá un regalo, miras, café de zapatistas de las comunidades y empiezo a ver como la cara de Adal y empiezo a ver como la cara de Adal, y yo soy así como que, ¿qué está pasando? O sea, es que los patrocinadores se van a volver locos, ¿qué les pasa? Llegó la carencia, abrimos la, yo traía puesto una chamara, hablo de chamarra y me acuerdo que uno de los camarógrafos le dice a otro así como, le leí, le dice, ya viste como dice Fox, entonces, para nosotros fue un gusto ir, hacerlo de la manera como lo hacía Panteón Rococó y hubo quien nos denostó enormidades y hubo quien también pasó muy aplaudido. te preguntaba, ¿sucedió algo con ustedes? ¿les llamaron la atención? Fue un chingón porque ustedes eran muy buenos. Sabemos, sabemos que la producción, nuestro ingeniero de sonido, sí fue así de, que escuchó que tuvieron la indicación como de no, que no hacer un close up a la playera, ¿no? Y como lo comenta el doc, de repente hubo gente que, ah, porque fueron, no sé qué, pero hubo gente que se dio cuenta de esa acción que duró segundos y dijeron, y dijo, se la volaron. Porque además, sí, porque se la volaron en la pantalla, en el Televisa, nadie lo hacía, yo recuerdo que al otro día, acabamos de tocar y nos fuimos a Monterrey y el otro día salgo del hotel y voy a una farmacia y me dice la señora, oiga, usted no estuvo ahí en otro rollo ayer, le digo, sí, sí, oiga, qué maravilloso lo que hicieron, una señora era de 50, 60 años atendiendo, qué maravilloso lo que hicieron, yo los apoyo, no sé qué, y entonces dijimos, en ese tipo de acciones Panteón Rococo se ha desarrollado, y además, por otro lado, la verdad, toda la gente de otro rollo igual nos trató, increíble, en esa época tocaba ahí en la banda uno que fue nuestro percusionista después, César Pacheco, y pues todos los músicos, todo el mundo nos hizo muchas fiestas, mucha onda con Jordi, mucha onda con Adal, todo perfecto, la verdad, que Adal de hecho nos lo encontramos en un avión, y fue el que nos invitó él personalmente, y nos convenció, porque le dijimos, híjole, es que no, no hacemos tele y no nos gusta, venga, no sean ridículos, es el programa del momento, yo los estoy invitando, son bienvenidos, por favor, y bueno. Algo que sí pedimos no hacer como sketch y ese tipo de cosas, porque somos muy malísimos, somos malísimos, somos malísimos, pero por otra cosa, porque somos pésimos, pero fíjate que padre, porque al final, una banda que ha sabido ir tomando decisiones, y que hoy está en el lugar que está después de 28 años, yo estoy seguro que ahorita hay muchísima banda, muchísima banda que los ha visto, que ha vivido su escuela, su prepa, su amor, su desamor, sus bailes, sus fiestas, sus días difíciles, tal, con Panteón, y eso es una chingonería, así es que, felicidades por todo lo que han dicho, oigan, a ver, nos vamos super al principio, ¿no? Decías de la prepa, entonces, Panteón nace en la prepa 6, tengo entendido, en la prepa 9, en la prepa 9, ¿por dónde está eso? Por el norte de la ciudad. Norte de la ciudad. Gente es norte, ahí en metro 18 de marzo. Ok. ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó todo? Pues realmente, ahí en la prepa 9, íbamos cuatro, cuatro de los integrantes, tres de ellos, sí tomaron clases juntos, venían de otras bandas, de otros proyectos, que no habían trascendido, más que del garage, o la fiesta de los familiares, y yo los conocí a ellos, por ejemplo, yo era una generación anterior, pero los ubicaba, porque mis compañeros eran de los vagos, que estaban en los teléfonos tirados, todo el tiempo no se veía que, no se veía que entraran a clases, siempre estaban ahí, eran como parte de la escenografía, eran parte, estaban robando a la gente. Era como muy, en ese entonces, estaba muy de moda, este programa de Beverly Hills, entonces tenías, o los que eran como Kelly, Dylan y compañía, y los que eran como muy alternativos, que estaban escuchando otras cosas, no sé, Pixies, no sé, las bandas de México, Mano Negra, este, Caifanes estaban. Caifanes, por supuesto, Caifanes, y eran como dos mundos totalmente opuestos, ¿no? Yo los conocí ahí, este, ahí es que nos empezamos a relacionar, Luis, es este, primo, de uno, de los compañeros de Prepa 9, Darío, es primo de otro que también, y bueno, vaya, ahí es como que arranca, arranca todo, ¿no? Un día, se decide, hacer una, otra banda, porque los proyectos anteriores, no funcionan, y empieza algo que se titula, Pantón Rococo, a mí todavía, Felipe, el tecladista, me da un flyer, de te invito en la noche, un miércoles, así de, cualquier semana, vamos a tocar en un lugar que se llama La Faena, en el centro, KL, así de, ¿no? y todavía, a mí me invita, yo no ni siquiera estaba, y ya, empiezan a llamarse Pantón Rococo, así es, así es más o menos como, como inicia la historia, Luis, al inicio, no, no, no era el cantante. Nombre que no, que no nos satisfacía del todo, sí, porque el doctor Shenka, propuesta de, de, del bajista, ¿no? De repente teníamos ya esa tocada encima, y, ¿cómo nos llamamos? Pues no tenemos nombre ni nada, no, pues este, Pantón Rococo, ja, ja, ¿cómo crees? No manches, no manches, eso qué, ¿no? Y este, y curiosamente, durante mucho tiempo, empezamos a tocar con eso, hasta que decidimos cambiarlo, por uno horrible, que se llamaba Aguamala, que pasó sin pena ni gloria, y dijimos, no, Pantón tiene, tiene su carácter, tiene su personalidad, un hombre que se toma de una, novela, de Hugo Arguelles, de armaturgo mexicano, ya fallecido, y que, de alguna manera, pues sí, con el paso del tiempo, al leerla, te das cuenta que hay una similitud, en la historia de Pantón Rococo, con ese, con esa obra de teatro, entonces, yo entro ahí, como tocando la guitarra, yo iba, ya había salido yo de prepa nueve, y mi primo estaba, en esta generación, y me dicen, oye, pues cae a ensayar, llegué tocando la guitarra ya, me gustaba mucho tocar la guitarra, y el vocalista que teníamos, curiosamente, siempre nos dejaba colgados, en los shows, siempre, ahora trabaja en TV Azteca, haciendo novelas, pero en su momento, este, pues, era el que iba a cantar a los ensayos, nos dejaba colgados, y yo sacaba el show adelante, ¿no? Tocaba y cantaba, y en algún punto, cuando ya empezamos a tener mucho más jale, fue que dijimos, bueno, pues este, ¿por qué no le hicimos a Gore? Él tiene equipo, y este, y pues se puede venir a cubrir la parte de la guitarra, y yo, un chingo de dedos, curiosamente, ya, ya, este, la vida me, me, me llevó el amor, yo siempre quise tocar la guitarra, siempre admiré a Joe Satriani, ¿no? a, este, a Slash, qué sé yo, y de repente, este, pues la vida me trajo el menester de la voz.